El próximo 4 de abril se realizará en Managua Expo Solutions, un evento dirigido a las empresas líderes en servicios financieros en Nicaragua con el fin de aprovechar el desarrollo tecnológico para la inclusión financiera. Y para conversar de este evento y de la importancia de utilizar la tecnología para mejorar nuestra vida financiera e impulsar el desarrollo de las empresas, hoy nos acompañan en el programa Karina Molina, gerente general de AK Digital, una nueva empresa que brinda soluciones integrales con el uso de la tecnología y Elaine Miranda, autora de Plata con Plática. Muchas gracias por acompañarnos. Vos ya sos prácticamente de casa Elaine. Ya de casa. Gracias Carlos. Karina, comencemos desde el principio, como dicen, ¿qué es esto de la ola de la digitalización y cómo ha impactado a la industria financiera? Sí, bueno, hoy en día se escucha la digitalización en todos los nichos del mercado. La financiera no deja de estar dentro de esta ola, como bien mencionabas. Lo que vemos en los últimos años es una tendencia hacia los pagos digitales. En el mundo se está haciendo la transición de la moneda digitalización de la moneda. La tarjeta de crédito está quedando atrás, inclusive. Estamos hablando de billeteras móviles, estamos hablando de tokenización de la misma tarjeta. Las compañías FinTech, se escucha mucho de estas empresas también. Casos de éxitos como Uber, como Airbnbs, Netflix, Netflix, inclusive. Son empresas que nos dan un ejemplo de toda esta tendencia de cómo la era de la digitalización y la automatización y el llegar al usuario, a la base de la pirámide, es lo que está dando éxito en el mundo. ¿Y cómo estamos en Nicaragua? Ustedes que trabajan este tema, ¿cuál es el diagnóstico que hacen? Bueno, en Nicaragua vemos muchas oportunidades. Y de hecho, todas estas oportunidades es que encontramos la excusa, ¿verdad?, para traer este tipo de eventos. Pensamos que aunque se han hecho muchos esfuerzos por entrar a esa ola, pues a nivel vemos por ejemplo Ampro con la billetera móvil, se habla más de corresponsales bancarios. Sin embargo, pensamos que no todo se está integrando, que hay tecnologías que todavía no han venido full al país. Estamos, pensamos que todo lo que es innovación, tecnología y manejo de datos puede dinamizar, atraer la automatización y la digitalización de estos medios de pago a las personas de la base de la pirámide. Es interesante porque el AINE que maneja todo el tema también de finanzas personales, mencionaba en un artículo de pronta publicación un dato que llama bastante la atención, que se basa en datos del Banco Central. Es decir, vos mencionas que casi el 96% de los nicaragüenses usamos dinero en efectivo. Así es. Solo el 2.9% tarjeta de débito y 1.2% tarjeta de crédito. Así es. 0.1% otro tipo de medios de pago. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía y para nosotros como consumidores? Mira, lo que sucede es que al estar utilizando constantemente y prácticamente como único medio de pago el efectivo, vos alguna vez has tratado de ir a un cajero automático un 15 o un 30. Imposible. Hoy, por ejemplo, mañana. Exacto. Mañana, por ejemplo, es 30, entonces va a ser imposible. Y lo mismo sucede en cada fecha de pago, no nada más con los cajeros, pero también con el banco en general. Entonces, estamos acostumbrados y otro de los datos que sale en el artículo es que el 48% de la población está retirando dinero del cajero automático una vez a la semana, el 25% una vez al mes. Entonces, lo que hacemos es que aunque tengamos una parte de la población que sí está bancarizada y que le están pagando su nómina a través de una tarjeta de débito, estamos yendo al cajero, sacamos los reales y no pasa absolutamente nada más, todos lo pagamos en efectivo. Entonces, estamos perdiendo de oportunidades, primero en términos de seguridad, porque ¿cuánta gente no se ha escuchado que los roban saliendo del cajero? Ya sabes, todo el mundo sabe que te pagan 15 y 30 y los ladrones te están esperando a la vuelta de la esquina o en la parada del bus porque a todo el mundo le pagan en la misma fecha. Y por otro lado, como no hay un registro, y esto es una de las cosas que yo menciono constantemente, al vos retirar toda tu plata no queda un registro, olvidémonos de la tarjeta de crédito, pero al menos de la de débito, de en qué vos estás utilizando tu dinero o cuánto dinero te queda, o ni siquiera puedes ahorrar porque ya todo lo sacaste de ahí. Entonces, en el momento en que vos querrás hacer algo más, querrás pedir, por ejemplo, un crédito, no hay ningún tipo de récord de lo que vos estás haciendo con tu dinero más que lo que estás ganando. Y el otro tema tiene que ver también con una cuestión de servicios, ¿no? La gente se queja constantemente, incluso en redes sociales, del hecho de que fui al banco y el banco está lleno. ¿Cuándo podría aprovechar herramientas tecnológicas para hacer todo este tipo de transacciones? Y en ese sentido, Karina, ¿cómo está ayudando al sistema financiero este tipo de herramientas tecnológicas, el uso de la tecnología para que las personas se sientan más a gusto en los servicios que el banco les ofrece? Sí. Propiamente, lo que nosotros hacemos por medio de ACA Digital es integrar soluciones por medio de las mejores prácticas globales y haciendo alianzas con otras empresas en la región, de Latinoamérica y Centroamérica, para traerle a las instituciones financieras las herramientas, o sea, las plataformas tecnológicas que les permitan a ellos ofrecer estos servicios digitales a sus usuarios para incentivar la bancarización por un lado y por el otro lado para darle respuestas también a los nuevos usuarios, los nuevos usuarios de la tecnología, los millennials, por ejemplo, que quieren una experiencia bancaria diferente, quieren una experiencia bancaria que no termina justamente en la sucursal, yo fui a la sucursal X, sino que pueden continuamente tener acceso a transacciones, a sus cuentas, a información, a hacer depósitos, a hacer transferencias de una cuenta a otra desde la palma de su mano, en un celular o por medio de pagos NFC, por ejemplo, o sea, las posibilidades son muy amplias y hay conversaciones al respecto, parte de la iniciativa de este evento que estamos promoviendo en Nicaragua la próxima semana es empezar esa conversación con los bancos, entender cuáles son las realidades de Nicaragua dentro de un marco global que sabemos cuáles son los beneficios de la bancarización, que reduce la pobreza, que permite inclusive el progreso de las mujeres, microfinanzas trabajan muy de cerca con las mujeres, que dinamizan la economía, que incrementan la recaudación, que también él ha mencionado en su artículo. Entonces, sabemos que todas estas ventajas de la bancarización es un tema que se está hablando en los foros internacionales de economía, en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial de Desarrollo, a nivel bancario, sin embargo, nosotros pensamos de que no podemos aplicar recetas, o sea, decir que porque funcionó en Uruguay va a funcionar en Nicaragua, si funcionó en Estados Unidos podemos... Entonces, la idea es precisamente entender cuáles son las necesidades, cuál es nuestra realidad en Nicaragua y juntos, pues, traer ese tipo de plataformas y servicios que les permitan a ellos customizar la experiencia y ampliar también la base de los bancarizados. El Nicaragua es una cuestión de actitud o una cuestión cultural, el hecho, por ejemplo, de que si bien se ha avanzado, como mencionaba Karine, en el tema de ciertos servicios que están adaptados a la tecnología, como el hecho de que para hacer una transacción ya lo puedes hacer desde tu casa, para pagar tu servicio ya lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito, pero la gente sigue yendo a los bancos y la gente sigue utilizando el efectivo. Así es. La gente decide no ahorrar, por ejemplo. ¿Crees que se puede cambiar esta actitud, que la tecnología puede hacer este cambio de actitud? Yo sí lo creo. Definitivamente es un tema cultural, pero también falta mucha información y mucha educación. Y educación en la tecnología, pero también educación financiera. En el caso del ahorro, por ejemplo, cuando una persona entiende que el ahorro es igual a su futuro y a que ellos estén bien dentro de su futuro, entonces ahora no les va a costar absolutamente nada porque saben que están apostando por ellos mismos. Y en el tema cultural, una de las cosas que yo he mencionado, ¿verdad? Yo he trabajado con diferentes grupos de personas y de mujeres. Uno de ellas, y que en un programa previo estuvimos hablando sobre unas mujeres del crucero, ellas iniciaron un negocio, lograron juntar una buena cantidad de dinero en un año, como 5 mil dólares, que no es una cantidad nada despreciable. Y cuando yo les quise sugerir qué podían hacer con ese dinero, me di cuenta que ninguna tenía una cuenta en el banco, que nunca ni siquiera habían pisado el banco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos no estás bancarizado, cuando vos querés pedir un préstamo, el banco no tiene absolutamente nada de vos. Sos una persona que no existe, sos una persona que no tiene una cédula. Entonces, varias de ellas que estaban ahí, cuando se dieron en necesidad de pedir un préstamo, como no podían ir al banco, y tampoco, a veces ni siquiera la microfinanciera es una opción, caen con un prestamista. Entonces, vos no podés comparar una tasa de interés, por ejemplo, que el banco te puede dar de entre el 15 y el 20% por un préstamo personal, con un 30% mensual que te dé el prestamista. Entonces, lo que sucede es que el pobre se hace cada vez más pobre, porque además de que no tenés plata, terminás pagando más por la poca plata que necesitas. Hay un tema interesante que mencionaba, Karina, y que vos también retomas en este post, en tu blog, que tiene que ver con el hecho de lo que pierde el Estado, es decir, por no aprovechar la tecnología. Cuando uno va, por ejemplo, a un local y en el local le dice, usted va a pagar con tarjeta de crédito o va a pagar en efectivo, y si pagas en efectivo no te cobro ni IVA ni te cobro el cargo. Nada, así es. ¿Cómo puede aprovechar la instancia pública esta ola de digitalización? Sí, excelente pregunta. Mira, ahí leí un estudio del Banco Mundial, por ejemplo, que decía, por cada incremento del 10% de pagos electrónicos que se ven en un país, el Producto Interno Bruto del país aumenta a un 0.7%. Entonces, definitivamente que está relacionado, o sea, el nivel de captación de pagos formales que el medio electrónico te garantizaría eso, está directamente relacionado con la recaudación fiscal, que al final es lo que permite que los países y las economías prosperen. Entonces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, leía un artículo que mencionaba, esto recién hace unos meses, entró en vigencia una ley en donde para lograr el pago formal, incentivaba a los consumidores a pagar con tarjetas de crédito, y por cada pago que siguen con sus tarjetas de crédito se les reducía parte del IVA. Entonces, esto a la larga, pues, vieron que el gobierno recaudó un montón de dinero que estaban perdiendo, y al mismo tiempo benefició al consumidor porque tuvo un descuento en el IVA. Entonces, hay miles de formas de poder incentivar, tanto del lado del consumidor como también del comerciante, para que se metan a la ola. Ese es un tema muy interesante, porque la audiencia que nos está viendo dirá, ah, bueno, esto está muy interesante, muy bonito, los bancos ganan, más tecnología, pero nosotros los consumidores, ¿qué ganamos? Pues, en ese caso particular, ¿verdad? De que estás pagando con un medio electrónico y queda ahí, que hay más recaudación, al final el Estado necesita la recaudación para tener un país mejor. Y es lo que decía Karina, todos ganamos. O sea, no se pueden construir más escuelas o tener un mejor sistema de salud o tener unas calles mejores y parchar los odios que hay si no hay dinero con que contar. Entonces, lo que sucede es que hay unas cuantas personas que son las que están aportando un montón, por ejemplo, muchas de las empresas, y luego hay otro montón, y eso lo sabemos, ¿verdad? El porcentaje de informalidad que hay en Nicaragua es gigante. Entonces, esa gente no paga absolutamente nada de impuestos. Todos queremos cosas bonitas, pero nadie quiere pagar el precio de eso. Entonces, por ejemplo, el nivel de defraude fiscal que hay a nivel, no de Nicaragua, ¿verdad?, pero regional, según la CEPAL, en el 2015 fue de 300 mil millones de dólares. Es un montón de plata. Es una cifra brutal. Así es. En un continente pobre. Así es. Y además de eso, te facilita la vida. Es decir, vuelvo, ¿no? Preferí poder estar desde tu casa haciendo una transacción sin necesidad de moverte y gastar gasolina y gastar tu tiempo. Yo ahí insistiría también en la seguridad. La seguridad ciudadana, el tener acceso al mundo de posibilidades que te trae un préstamo. Desde, estamos hablando, pues, desde un pequeño negocio hasta emprendedores de 20, 25 años que quieren sacar una idea a relucir. O sea, tenés que estar en el sistema. Tenés que ser parte. O sea, no puedes ser invisible para poder tener esos accesos, como decía Ela, a mejores precios. Y si todos estamos haciendo uso, o sea, es también de demanda, supply and demand, ¿verdad? Si hay más demanda, pues, usualmente los costos van a bajar. Entonces, también entre más bancarizados, más personas están aportando al sistema financiero, pues, los costos, los costos de los préstamos tendrían que bajar. Apostamos a bajar. Y ahí se beneficiaría el consumidor, las pymes, por ejemplo, y también los usuarios de esos préstamos. Otro gran beneficio, más allá de la seguridad y el acceso a los préstamos, está en, como decía Ela, y esto es parte de la formación, de la educación financiera a todos, ¿verdad? No solo a los empresarios o a los usuarios de dinero, sino que si vos usas tu tarjeta de débito para hacer pagos, tenés control de lo que gastaste. O sea, no hay forma. Y yo lo veo llegando 100 pesos en la cartera. Y se te van. Y se me van y ni me acuerdo en qué fue. O sea, al usar una tarjeta de débito, yo puedo saber exactamente en qué estoy consumiendo. Y luego también lo de las mías, que puedes hacer tú. Además, claro, todos los beneficios, los premios. Podés aprovechar promociones y descuentos que no están disponibles de otra manera. ¿Qué podemos esperar en el evento del 4 de abril? Bueno, en el evento del 4 de abril podemos esperar a expertos, unos expertos en diferentes temas. Tenemos a un expositor que nos va a hablar de las tecnologías móviles. Dentro de estas tecnologías móviles está la parte de billeteras móviles, tokenización de tarjetas de crédito, cómo accesar a la tecnología NFC, todo un mundo de posibilidades. Y lo lindo de todas las ponencias, no solo este que te menciono, es que no vamos a hablar de un producto en particular, sino que vamos a hablar de lo que se ha visto. O sea, las mejores prácticas globales, las experiencias. Las experiencias implementando este tipo de soluciones en la región. No estamos hablando de Europa o de lo que se hizo en Estados Unidos, sino que son cosas muy puntuales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, casos de Argentina. Nuestra realidad cercana. Nuestra realidad cercana, en el caso de Avalid, tenemos otra exponencia sobre corresponsales bancarios y las experiencias que se han visto de corresponsales bancarios en la región, Guatemala, México, Honduras, El Salvador. Y una tercera exponencia que va a hablar sobre los beneficios del BI, del Business Intelligence, de la data, para realmente crear oportunidades y crear productos que se ajusten a las realidades de los usuarios. Quienes están interesados en participar, ¿hay algún sistema de inscripción? ¿Cómo pueden buscar información? Sí. Bueno, tenemos el landing page expo-solutions.ac.com.ni y es totalmente gratuito. Hemos hecho una labor de invitar a nuestros aliados en el país, a lo que es la banca y lo que son las microfinancieras y todos los negocios que están apuntando a la tecnología para innovar y ser más productivos. Perfecto, la invitación está hecha y ojalá que mucha gente asista para mejorar nuestro conocimiento en temas digitales y también en finanzas personales.